Señorita Sí, señor, dígame Ya llegó el paciente que es adicto al karaoke Sí, señor, está allá afuera Yo sé bien que estoy afuera Dígale que pase, por favor Puede pasar, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio La pregunta ¿Qué es ese aparato tal raro que trae ahí? Ah, es mi nuevo master karaoke de Te Beneficio Bueno, no lo he esperado Porque usted tenía la cita hasta dentro de un mes No me imaginé que era usted ¿Y quién puede ser Si es que no soy yo ¿Quién habrá podido Darle más? A ver A ver, señor, empecemos ¿Cómo se ha sentido últimamente? No sé qué decirte Esa es la verdad Yo creo que usted no se ha estado tomando el medicamento Que yo le mandé, ¿verdad? Perdóname Perdóname Señor, yo le dije muy claro Que se tomaron todas esas pastillas que le di Antes de dormir ¿Hoy cómo amaneció? Bien, bien Mira que hoy me he levantado Dando un salto mortal A ver Mejor empecemos desde el principio Porque su caso es muy grave, señor ¿Desde cuándo empezó usted a ser adicto al karaoke? Probablemente desde niño Porque mi mamá me decía Ne, 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 ne ¿Qué vas a hacer Cuando seas grande? Ajá También he oído que dentro de su familia Hay algunos otros casos un poco peculiares ¿Es cierto? Sí, el de mi esposa Yo creo que usted tiene el expediente de ella Sí, claro Su esposa es la piromaniaca Exacto Si a ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ay, señor Y tengo en mis notas Que la muerte de su perrita le afectó mucho ¿Por qué le afectó tanto? Eso me afectó Porque No era raro verla en el jardín Corriendo atrás de mí Ajá Mira Señor, sinceramente se lo digo Si usted sigue así lo va a perder todo Va a perder su trabajo Va a perder su familia Y luego, ¿qué piensa hacer? Seré un buen perdedor El mundo lo cambiará Señor Yo no sé cómo lo aguanta usted la gente Usted es imposible de aguantar Dan ganas de agarrarlo a golpes con un... Garrote, garrote, garrote Garrote chiquito y grandote Vea Señor, ya no aguanto más Váyase ¿Por qué? Te vas porque yo quiero ¡Que te vayas!